¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Melissa Suhey y el día de hoy me encuentro muy 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 contenta que estén conmigo en un nuevo vídeo. El día de hoy, como ya vieron en el título, voy a estar haciendo varias cosas en mi jardín y más que un tutorial, más que mostrarles cómo trasplanto algunas plantas como la bugambilia, como mis árboles frutales y así, es más de motivación, motivarlos a que ustedes hagan cositas en su jardín que con poquito dinero pasan grandes cosas y el día de hoy como ya vieron, ya voy aquí empezando, estoy haciendo una mesita de centro para mi jardín con unos recursos pues que encontré, estos son unos carretes de alambre que usan en las fábricas y me las dieron súper baratos amigos, esta mesita y dos carretes de estos por 50 pesos y pues sí, eso vamos a hacer, pero antes de comenzar quiero recordarles de que se suscriban en el botoncito rojo que quise suscribirse, ahí le pican y ya nunca más se van a volver a perder un nuevo vídeo de estos de jardinería, también activen la campanita y síganme en mi instagram porque por ahí estoy subiendo fotitos de plantitas de ustedes, me las mandan y yo las subo a mis historias y así todos somos una gran comunidad de amantes de la jardinería y bueno como vieron ya voy empezando, voy súper bien y como vieron pues la estoy barnizando de un color chocolatoso, amigos esto en mi mente se ve súper bien, ya en vivo quién sabe, mi idea es barnizarla y tapizarla y este barniz amigos me ha servido para un montón de cosas, bueno pues me ha servido para mis repisitas y me sobró bastante, casi está lleno y amigos cuéntenme ustedes qué están haciendo en su cuarentena, amigos para tapizarlo claro que yo quería una esponja así redondita, bonita pero pues cuesta mucho dinero, cuesta varios dinerito y yo encontré esto gratis, son como como esponjitas redonditas así de estas, parecen como chetitos y lo que voy a estar haciéndolas es como que poner uno por uno pues para formar pues la esponja verdad, todos están del mismo tamaño pues eso es lo que voy a estar haciendo, hay que buscar cosas económicas, hay que economizarlas ahorita todos no estamos para gastar dinero y pues eso voy a estar haciendo y en mi mente se ve pues bien, algo que también quiero hacer amigos es un sillón de pets de tarimas, no sé cómo lo conozcan, algo así y pues también quiero grabarles, denle like a estos vídeos y si quieren que les grabe cuando lo haga y lo hago para que pues aquí yo donde yo estoy es una terraza y pues es bien agradable amigos, es bien agradable venir y pues y cenar, comer aquí con con mi esposo, con mi niño, me divierto muchísimo, bueno amigos ya terminé, ya no me falta uno, lo estoy pegando con silicón caliente y sólo pegué lo de las orillas, ya de ahí en fuera todos estos los sobrepuse y ahora viene la parte interesante y amigos yo no sé ni cómo se me ocurren estas cosas, yo no más ya veo las cosas y en serio las transformo, esto puede servir para esto, a quien no les pasa eso uy listo, amigos ya me puedo hacer una tapicera profesional, díganme que sí por favor ha pasado de esto, a esto, ya no más hay que cabarlo de pinta verdad que se ve que me queda bien cuando me siente, ahora sí ya no me van a mover, ya voy a sentir súper cómodo quedó, quedó muy bien, me gustó bien, me gustó bien, me gustó muy bien, ahora a pintarlo a continuación lo que voy a estar haciendo es pintar la mesita, barnizarla, la voy a pulir y con esto algo así, buen rato para ustedes van a ser, no sé, 10 segundos a lo máximo y para mí van a ser como media hora más así es que pues vamos lo siguiente lo siguiente que vamos a estar haciendo en mi jardín es trasplantar mi bugambilia, sí mi bugambilia porque después dijo el mal nombre de algo y me cuelgan en los comentarios, bueno pero es comprensible, es comprensible bueno estoy haciendo hoyitos a mi macetota, vean está gigante eso es lo que voy a hacer se me rompió no ahora ahora la tierra no 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 ok amigos mis macetas mi bugambilia ya quedó ahora lo que voy a estar poniendo lo que voy a estar trasplantando son mis árboles frutales si se acuerdan de ellos uy amigos están súper abandonados vean si se ven un poco triste veo que tienen un poquito de plaga cuando se empiezan a calcomer las hojitas así es que tienen plaga y si efectivamente pero como las tengo en el patio de atrás uy amigos no les pongo mucha atención pero eso va a cambiar ya los voy a poner aquí arriba lo mejor para ponerle porque vean esa tierra uy estas vean está muy sellona y 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 ya por último amigos sería pasar este aquí esta maceta este arbolito de naranja este arbolito de naranja a esta maceta y este aquí y aquí este chiquitín así es que pues va a cambiar de hogar así es que pues ya me han visto hacerlo muchas veces así es que ahora lo vamos a ver con magia y y y y Y bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, que les haya encantado Yo pues ahí les voy a estar mostrando La, la, como quedó Y ahora más les faltó regar Limpiar, pues las cosas de siempre Poder ir todo en su lugar Ahí lo han de estar viendo Y yo todavía ni lo hago Pero eso sería todo por el video de hoy Les mando un besito donde quiera que estén Acuérdense de siempre traer una bonita sonrisa Que eso nunca nos debe de faltar Y bueno, no se pierdan mi próximo video Bye